El PP nos trae una PNL instando al Gobierno a que haga su trabajo. Y hay un pequeño detalle, ya señalado por varios ponentes, quizá anecdótico, y es que el partido de Gobierno hoy en día es el PP. Desde esta bipolaridad inducida por nuestro reglamento parlamentario, nos proponen, como se ha comentado aquí, que se continúe el desarrollo de cuantas acciones sean oportunas, que se siga recogiendo la información de efectos de señalización, que se tomen las medidas adecuadas para corregir los defectos advertidos. Después de uno leerlo, podría caber la duda de que no se esté haciendo esta tarea. Pero, efectivamente, como se ha señalado desde aquí, sí que se señala en varios momentos que, efectivamente, se está haciendo esta tarea. Es decir, que ustedes nos proponen que instemos al Gobierno a seguir desarrollando la labor que ya están haciendo. Y, con todo el respeto, me temo que esta PNL no va a pasar a los anales de los sitios parlamentarios. Será que somos relativamente nuevos, pero no acabamos de verle la utilidad. Y, con todo el respeto e incluso empatía con la ponente PP, quizá el PP resulta que tiene un cupo excesivo de proposiciones no de ley y les cuesta encontrar contenidos adecuados para traer a esta comisión. A lo mejor, dado que el Ejecutivo emana el Parlamento, no tiene sentido, como señalaba anteriormente Jorge Ruiz, que el Grupo Parlamentario del Gobierno tenga tantas oportunidades de proponer sugerencias al Gobierno del cual forma parte. Las PNL, todos y todas sabemos, no obligan al Gobierno en nada. Y, queridos y queridas parlamentarias del PP, quizá todo esto sea culpa de un reglamento que nos aboca a un formato de debate tan rígido y tan aburrido. Ante este incendio parlamentario, al menos según nuestro criterio, esta PNL, que de aprobarse no tendría ningún efecto, pues tampoco sabemos realmente qué votar. No sabemos si vamos a tirar los dados o lo vamos a hacer al pito pito gorgorito, porque esta proposición no de ley es un brindis al sol, pero es un brindis sin copa, sin sol, sin vino y sin ninguna gana. Gracias.